Le dan la dirección técnica y la historia, la historia es simplemente sensacional de este personaje. Desde luego el nombre del señor Manolo Lapuentes, llegado a la historia de este club, y que regresa desde luego para revivir viejas glorias. Bienvenido el señor Manolo Lapuentes, director técnico del equipo de Lapuentes. Gracias, buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches. La historia de mi vida ha sido donde inicié, mis veninos como técnico, estoy profundamente agradecido por el público, me siento muy comprometido por eso, pero a mi vez, quiero decirles que comprometí a mis jugadores a eso, los comprometimos entre el ingeniero y el servidor, a que esta franja se defienda a muerte. Aquí vamos a ser invencibles, no nos va a ganar nadie, pero para esto les quiero pedir un favor, nada más. Ayúdenos, necesitamos de ustedes, este domingo no podemos ganar solos, necesitamos de ustedes, en las buenas y en las malas, que esperemos que haya más buenas que malas en esta temporada. No va a ser fácil, el inicio es difícil, pero no es cierto. Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a conseguirlo con su ayuda. Les pido un día, un día tras día, este día, el domingo, tenemos que ganarle al campeón, tenemos que imponer nuestra fuerza, tenemos que imponer la franja sobre los solos. Ojalá nos puedan ayudar y acompañar y seguramente trazaremos el camino que forjaremos con esfuerzo, con lucha y mucho punto honor y orgullo de vestir esta camiseta. Muchas gracias.